Pues nada chicos, llegamos a Correctonia, vamos a ir a buscar a Ania, que se supone que es nuestra madre, pero no la aplican como si fueran nuestra madre, no se si me explico, o no se si me entendéis lo que quiero decir, pero bueno, tenemos que ir a buscarla y no se como llegar hasta allí, tendremos que coger algo, no tengo ni idea, pero bueno, mirad una pegatina, hace tiempo que no encuentro una, o por lo menos a simple vista que vea yo, vale, pájaro, dañada, oh es un pájaro, Carlos me estaba esperando en el club patalán y esto parece más bien salida de ciudad, si te estaban esperando, pero tengo que encontrar la manera de, ah mira, espera un momento, puedo meterme en el agua, no, no me deja meterme en el agua, Entonces como me muevo yo por la ciudad, ah vale, ahora si, vale, perfecto, no me saldrán de casualidad Tentén, no, no, solo era esta parte del agua por ahora, pero tengo que encontrar la manera de llegar a allí, Es que es una cosa muy rayante, vale, así que creo que es por aquí, vale, perfecto, ahora si, no se si vamos a ver a Carlos o vamos a ver a Ania, se supone que si, que tiene que estar aquí Ania, debería estar aquí, Ania, Ania, se llama Ania, no lo se, si, está aquí Carlitos, a ver, hola, Ostras, y estos, lo has conseguido, tuviste algún problema, tan solo unos cuantos domadores locales, si, hay una especie de competición Tentén que tiene a todo el mundo que loco, Nuestro principal sospechoso es el maestro del dojo, aunque si no se ve con confianza para declarar abiertamente su alianza con el clan Belsotto, supongo que eso es bueno, no, eso significa que aún tenemos algo de margen antes de que esto sea, Un infrabismo, pero no sabemos cuanto tiempo en realidad, y no tenemos ni idea de que está cociendo, que nosotros sepamos, en estos momentos, podría estar organizando otra situación como la de Kusibad, La encontraré y pondré, entonces que hacemos, hasta que sepamos más, yo diría que apostar por la sutileza, por qué no hacerlo de siempre, ya sabes, aparecer en el dojo, solicitar reunirte con el maestro y todo eso, Ese es el rollo habitual de los domadores, ¿no? Si, los Belsotto saltan instante, eso significa que ha sido una trampa, que Percival está con ellos, si no lo hacen, métete a donde puedas y a ver que descubren, después le hacemos un par de preguntas directas, Suena bien, ponte en marcha colega, algo me dice que estamos muy cerca, Vale, hola, chicos, ¿qué hacéis? Anda, bros, me alegro mucho verte, a ver, te sano y salvo, te doy la bienvenida a la ciudad natal, ojalá tuviésemos tiempo para hacerte un tour para esta manera, pero supongo tendrás prisa, como siempre, ¿Cuáles son los puntos más emblemáticos? Ah, pues a ver, mi pa favorito es la Academia Big Bap, que está en el Distrito Occidental, hay muchos estudiantes de allí, tienen mucha vida, en cambio, si quieres conocer de lujo, te recomiendo Minus Saltarín, tiene un guiso de setas, Vale, chupárselo a Dios, no veas lo bien que baja tras un largo paseo del bosque, vale, ¿y tú qué haces aquí, amiga? Cuando todo esto acabe, me vas a deber un montonazo de botellas de la leña reposado, lo siento, lo lamento, pero no tengo edad para beber, ¿quién dijo de nada que fueses a beber tú? Uff, ya, igualmente que no tengo para beber, no tengo para comprar cosas, ¿no? Se supone, pero bueno, me han mandado directamente al dojo, ¿cómo no? Yo y los dojos, para que me dejen participar en el torneo, yo quiero participar en ese tortero, maldita sea, sé que me cuesta la vida, no voy a decir que no, pero... Eso, por cierto, por aquí no parece estar lo de nuestra amiga Ania, encuentra a Ania, no sé dónde puede estar realmente, por cierto, una cosa, es que estoy viendo... Ah, mira, hay cloacas, pero no me dejan entrar por ahora, ¿habrá que entrar por ellas? No tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea, Y lo del dojo casi, prefiero dejarlo un poquito más para afuera Estoy mirando a ver lo que hay y lo que no hay Oh, ¿y tú? Uh, casi ya es la hora de la fiesta de Adam, no tengo nada que ponerme No hace falta que te pongas nada, aunque parezca mentira Madre mía, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale, chicos? No me lo tengáis en cuenta Pero bueno, cositas, 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 vamos a por lo siguiente Menos mal que no me manda a buscar a su ropa, que si no, apaga y vámonos, ¿no? Pero encuentra a Ania, Ania donde estaba Aquí todo el mundo tiene una casa de dos pisos ¿Y habrá alguien? No, no parece haber nadie No parece haber nadie Pero bueno, mola ver un poco la ciudad A ver lo que encontramos o lo que no encontramos Porque, a ver, por una parte me apetece hacer el dojo Pero... No estaba calculado hacerlo hoy Así os lo digo No lo tenía en mente, al 100% A ver qué me dice este Hola Eh, colega, mira qué trapito en bambolones Ojalá me pudiera permitir Muy caro, ¿verdad? Ja, ja, suena descendiente Inténtalo imitar al acento en la burba No soy tu colega Oh, lo siento, cole O sea, señor Sí, colega Ya lo cree O sea, esto es una tienda, ¿no? De ropa O eso parece No sabe llamarme loco, ¿vale? Sí, es una tienda de ropa Que no me voy a comprar ropa nueva La ropa que llevo me encanta Me fascina Es con la que llevo toda la aventura Durante meses Viajando Y ya está en la cárcel Está en la playa Está en todos los lugares del mundo mundial ¿No? Así que guay A ver... Estoy investigando un poco Porque hay muchas casas Y poco pobladas Me da a mí la sensación Hola A ver, ¿qué me dices tú? Esto Estoy, mira De una partida No te invito a la gente Que a gente a la izquierda Estoy agarrando Y seguid Vaya, vaya Tienen mala uva, ¿no? Otra vez La dos amistad del abuelito Perdona Que tengo que estudiar Para los examen de la universidad Tengo edad Para ser amigo de abuelos Bueno, a ver Cualquier edad Puede ser amigo de gente mayor Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Es lo que hay Es lo que toca ¿No? Vale, aquí está el dojo Aquí al lado Pero quiero encontrar a la... A Ania Que no sé por qué No sé si será por aquí O no Pero bueno Madre mía ¿Qué casas? No me ha extrañado Que piensen Que esto Que está todo muy caro ¿No? Uy Bueno Nada, déjalo Da igual Seguimos Continuamos Nos movemos Y investigamos un poco más La ciudad A ver El dojo ya lo haré ¿Vale? Por lo menos No es mi intención Meterme a hacer hoy el dojo Quiero ver un poco la ciudad Que tampoco me han dejado Solo me ha hablado el tío este El tío este de la ciudad ¿Vale? Y ya está Pero Quiero ver A ver un poquito más Hola Colega ¿Cómo está mi criatura? Pero Qué pelaje tan adorable tienes ¿Con quién estás hablando? Con Reval Por supuesto Una Reval encantadora Gracias Ya casi Cuatro años La atrapé en el bosque de cañado verde Cuando era una cría ¿Verdad? Sí, es una monada Desde entonces somos inseparables Es tan dulce Pero No le inducimos el agua Aún recuerdo la primera vez Que le traje aquí Estaba junto al canal de Flamon Y se cayó al agua Y vino media ciudad A ver qué estaba pasando Medio chillitos Que pegaba Ahora está un poco más tranquila ¿Verdad? Sí, cariñito Aún es capaz de De vez en cuando Para perseguir a pájaro Y darse la vuelta por ahí Pero unas buenas chicas Lo mejor ¿Verdad? Sí, Reval ¿Vienes aquí a menudo? Sí Intento un rato más al día Trabajo en casa Así que a veces Me siento sola Si no me obligo a salir A ver el pan sol Por lo menos Una vez en cuando A veces El remedio Para todos tus males Es un poco de aire fresco Un buen paseo No dejo de recomendarlo Sin pantalla Ni videojuego Durante un buen rato Solo aire fresco ¿Te gustan los videojuegos? A mí me encantan los juegos Tendría que contarme Un poco el tiempo Para Paso mirando las pantallas Pero Es que me gustan mucho Me han dicho Que en Comporación crema Están programados Un juego de rol ¿De verdad? Eso me han dicho Ojalá tuviera Dinero para ir A hacerles una visita No Me equivoqué ¿Vale? Maldita sea Eh De verdad Bueno Podría haberle dicho Lo otro Pero bueno Suena estupendo Y lo es Que tenga un buen día Y si Tú también Este lugar Me encanta También comunicado Pero a la vez Tan apetecible Vale Estoy mirando A ver lo que Podemos ver O iba A ver Mi nieta Me dio Estas monedas Especiales Para arrojarlas A los pozos De los deseos Me dijo Pero lleva Bastante rato Lanzándolo Y no pasó nada Esto no es Este pozo No es Ah no Pues vaya Pues veo Que tenga Nada malo Me viene Mejor Darme un pedazo De caminata Hasta la posada Del bosque Cañaverde Sigues Te siento A los mejores Mug Y has No has conseguido Nada de cambio Nada en absoluto Bueno Eso es lo todo De cierto No has recibido Ningún premio Ni recompensa Pero he vivido Una extraña voz Unos efectos Sonido Como llaman ahora Pero Tiré una maneda Hace unos minutos Y se oyó Una extraña Salía a los Que dijo Algo así como Recuernos Eso ha dolido Entonces otra vez dijo Es Bros No estás tirando cosas Vámonos Todo es un misterio A lo mejor Hay un espíritu Que vive en el pozo Me das unas cuantas monedas No puede ser Lo siento Tarde o temprano Algo sacaré De todo esto Y quiero enseñárselo A mi nieta Para que se alegre Por mi Lo siento Tendrás que buscar De tu propia moneda ¿Sabe donde dan? Cuando Era pequeñita Me dijeron Que había un pasaje Secreto En el fondo Del pozo Por lo visto Lady Catherine Lo exploró Hace siglos Y encontró Un gran tesoro Enterrado En los antiguos Taburi Y con todo esto Oro y plata Fundó la universidad Eso fue hace tiempo Antes de que tuviéramos Tantas máquinas Y cosas digitales Y estas monedas Vale Pues nada A ver Que se va a hacer ¿No? Hola Mira A la vieja Lleva tirando Horas monedas Al pazo Pez Pero que no sean Pansoles ¿Estudias en la universidad? Ah ¿Cómo la has sabido? Ha sido mi aspecto Atormentado De estilo chic De estudiante Sin blanca Sí Estudio en la universidad Estoy en mi tesis doctoral Pero me está haciendo terna ¿Eres correctoña? Ah Que va Nací en Mokupuni Pero he venido aquí Para hacer doctorado De historia de Tenten En casa de mis Perspectivas laborables Eran ayudar a la familia Con una recogida de fruta ¿Alista? Darme en la aeronave Y unirme al doyo local La fruta no me gusta Siempre me mareo Las aeronaves ¿El doyo? No me hagas Hablar Rahuiri No le llegaría A la suena de zapatos A Satihani Ni aunque dejara Pasarse el día Soñando Despierto con ella ¿Es tan obvio? Total Me vine a Buri A estudiar A veces desearía Que la comida fuera mejor Y el clima más agradable Peor no hablar Del profesor Víctor Que menudo Estos tones Suelta O sus clases No es capaz De explicar La idea Más básica Menos de Media hora Lo conozco Es agradable No seas tan pelota Tú no te agobies Es que estoy tomando Un descanso Cinco minutos Nada Y me pongo otra vez A la tesis Bueno Pues nada Te dejo Seguir con tu tesis Vale Pero bueno Por las alcantarillas Me da a mi Que vamos a tener que ir En algún momento Vale Has venido a competir Podemos entrar Podemos entrar a la uni Chicos Nos vamos a la uni Perfecto Si si Nos vamos a la uni Hola Ay no me lo puedo creer Se me ha olvidado Formular el solicito de beca Otra vez Dolores No me llame Dolly Dolores Llámame Lola Ahora que Buscar al profesor No puede responder No puede responder a eso Son miembros del claustro Lo siento Habla con mi compañera Tengo una pregunta Sobre la uni Pídele el C35 A mi compañera Rellénalo Voy a entregar el B24 Para poder darte Un formulario de consulta Vale Gracias Hola compañera Hola Que puedo ayudarte Busca al profesor Contastino Su oficina Está aquí Pero hoy no la he visto Hola En que puedo ayudarte Tengo una pregunta Sobre la universidad Para eso Te hace falta Un formulario Pídele al B24 C35 Pregunta Vale Pues nada No me van a dar Un formulario ¿No? O no me van a dejar Moverme mucho ¿No? O si Ostras Si que grande El sitio ¿No? A ver Ojalá Recordara La La combinación Es 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cómo has hecho eso? Es una especie De freaky De poderes Con tipo mental Sin identificar Una combinación Absurda Como la veo Sin identificar El chiste Recurrente Sé cosas No me lo leas El pensamiento Por favor Vale Pues nada No te leo Pensamientos Bueno A ver Ha sido divertido Lo de la contraseña Ha sido Un flash Vale A ver Ha sido casualidad Bueno Está preparado Para la broma Oh ¿Y tú quién eres? Que tienes un flash De estos Hola Eres un poco joven Para estudiar aquí ¿No? He venido He vencido Un montón De dojos ¿Por qué estás asesinando Tanta gente De tu jornada 5 en el doma Tentén Con si habilidad En combate Criaturas Fuera una especie De habilidad Especial en la vida En fin Respeto la destreza Necesita para hacerlo bien Pero los jefazos Del dojo Actúan como si fuera Todo tan importante ¿Y tú no eres Demasiado vieja Para enseñar aquí? Si Nunca Es demasiado vieja Para aprender ¿Cómo voy a hacerlo Para enseñar? Supongo que tienes razón Suele ser el caso Si Vale Lo siento señora Me voy Tienes un despacho Muy acoce ¿A que si? Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca chicos Es lo que somos Vale A ver Por las puertas rojas No me voy a poder pasar Porque van a estar cerradas Y Por aquí A ver a donde me lleva Esta zona Ya acabo de verlo Vale Pensaba intentar Encontrar a A Ania Pero Ania no aparece Por ningún lado Pero bueno Es lo que hay Hola Eh Nada de humear Búscate tu propia taquilla Vale Vale Tranquilo No En serio A quien se le ocurre Poner en medio Unos bancos Madre mía Que mal está Que mal está todo Vamos a entrar Vamos a ver Lo que hay Realmente La universidad Que tiene Es muy grande Hay pocas clases Eso si Pues lo que parece Que hay Ah mira Esto es para dar clases No? Si Guay Como mola No? Y no hay un profesor Vaya Podría estar el profesor Contastino Que estamos buscando No Realmente A ver Nuestro siguiente objetivo Es el dojo Y yo solo Por interés Por un poco de Un poco de esto Lo diré Un poco de No me sale la palabra Vale Oh mira Aquí si que hay Clases A ver Que me dices Colega Siéntate Estoy en medio clase Vale Gracias Hasta luego Me han echado Voy a jefatura Es El más El más rápido De la clase En irse He llegado Soy el último en llegar Y el primero que me voy Perfecto No pero No en serio De verdad Pensando Pensando Está guay Que tengan Así Un sitio así Y es bastante grande La verdad Que se lo curran bastante Y no me dan El formulario B25 O B24 Una broma Bastante recurrente En el sector No os digo nada Y os digo todo Pero bueno El dojo Se hará El siguiente capítulo Y para casa Vale Que si Que ya lo se Que ya lo se Colega Juez del torneo Gracias No me dan No me dan el formulario No sé por qué Les he sentado mal Que sea un doma Ten ten Vale Eh Vamos a mirar una cosa Vale Busca a Ania Quiero mirar las misiones Vale Antes de nada Misión A ver lo que pone Lo del A ver si lo encuentro Lo de Ania Bueno Se supone que la tengo Que tener señalada Vale Aquí Encuentra a Ania Eh Ania se Hospeda a la posada De Minus Santarín Ahora lo que me dices Hola Hola Tu primera visita A la ciudad Necesitas indicaciones Ah Claro ¿Cuáles son Los principales monumentos? Ah Depende de lo que preguntes Obviamente A los dos Manuel le gusta Alcácerin Square El norte de aquí Aquí llega el dojo De Temporium También en la boutique De presencia Y el lugar perfecto Para ver Estar en condiciones Más al norte Vía Agua Está el Club Patalán Un local Sodificado Donde la gente De la ciudad Reúne Para apostar En carreras En barca Pujar Por tentes raros Y disfrutar De un buen vino Pero supuesto El lugar más famoso En la Universidad de Horei Que está Sur De otro lado Del puente El Campus Correctonia El lado este El Lago Burgo Eh Háblame del dojo El viejo Percival Es el rey De la sin corona De Correctonia O sea Solemos decir Que es broma Nunca hemos hablado De él Demasiado distante Para mezclarse Con los simples mortales Pero dicen Que es una eminencia Entre todo Tiene que ver Con los Tenten De tipo mental Puff Y mal También dirige La prensa Y los canales De televisión De la Universidad Así que supongo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que contar? Están debajo de la ciudad, están sucias, no sé que iba a querer nadie ahí bajar. Hay diferencia entre tumba u otras islas, tenemos agua de sobra, así que no lo veo sentido. ¿El canal Flame Moon? Sí, básicamente lo que ves en todas partes, estrictamente hablando del río que baja al norte y encuentra el bosque de caña verde, pero al final lo usamos para referirnos al sistema de canales entero. Un placer hablar contigo. Lo mismo digo, pásalo bien, domador. Gracias por la información. A ver, me ha dejado algo claro, ¿vale? No, fuera coña, eh. Una cosita. Hola. Put, pap, vivas. Cerveza. Vale, vamos a entrar al pub, ¿por qué no? A ver si vemos algo interesante, ¿no? Vamos, 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 que nos vamos. No parece haber nada. A ver, ¿qué me dicen? Es la primera vez que visitas la Academia Vivat. Vale, las normas básicas. Aquí nada de pelea ni de tenten, otro tipo. Nada de hablar mal del campus delante de los miembros del dicho campus. Y no tenemos servicio de mesa, como dicta la tradición rompuliense. Tendrás que pagar tus pintas de la barra y llevarlas como puedes a la mesa de tradicionales. Son importantes, amor. Vale, gracias por nada. No te enfades, por lo menos los cacahuetes son gratis. Sí, a ver, no me iba a poner a tomar. Vale, parece que hay gente. No veo a nadie que conozca. Así que guay. Y bueno, era solo por ver. Digo, a ver si encuentro algo interesante. Pero me da a mí que la parte de Anya no va a estar aquí. Anya va a estar en otro lado, yo creo. O debería estar en otro lado. No puede bajar, ¿no? Vale, vamos por aquí. A ver lo que encontramos. Esto es una casa así random, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, qué grande es la ciudad. Madre mía. Y esto es una casa de alguien, que no sé si habrá alguien. No, no parece haber nadie. Medazo de casa. Dos pisos. Bueno, a ver, se queda pequeña a lo mejor para todo lo que es, pero... Pero impresiona, ¿eh? Impresiona, impresiona, impresiona. No os digo nada, yo os digo todo. Vamos a ver esta. Si os fijáis, prácticamente no hay nada. Sí, sí, no hay nada. Es que ni personas. ¿Qué ha pasado? Oh, hemos subido hasta arriba. Qué guay, ¿no? A ver, ha sido sin querer, pero... Me he quedado en plan diciendo, ¿dónde me he metido? Hola. Odio hacer la cama. Tin. ¿Por qué no podemos dormir en la cama aunque no esté hecha? Es que es absurdo, lo odio, lo odio, lo odio. Tin. Vale, vale, lo estoy haciendo. Pues nada, hasta luego, Tin. Paso de llevarme una bronca porque no haga la cama. Seguro que me echaba la bronca a mí. Perfecto. No os digo nada, yo os digo todo. Así que guay. Hay casas por todos los lados. A ver qué pone aquí. Puente de Alfel. Vale, ese es el puente, ¿vale? Perfecto. ¿Vemos estas últimas casas o pasamos de ellas? Vamos a verlas. Ya que están las puertas puestas para pasar. Que te invitan a pasar. Puede que no llevamos alguna bronca. No os digo que no, como siempre. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Hay un tentén ahí. Y es bastante chulo. Pero quiero salir de aquí ya. Ey, déjame salir, ¿no? En serio. Un momentito, chicos. Vale, gracias. Hay un bug. No me gusta nada. Hay una especie de bug ahí que me he podido quedar ahí tirado. Pero bueno, vamos directamente hacia el dojo. No creo que haya ganado por estas casas. O por lo menos eso pienso. Y la posada esa, no sé dónde estará. A dónde está Daniel. Pero bueno, vamos a buscar el dojo. Los tengo curados, así que puede ser lo mejor. Por las alcantarillas creo que acabaremos yendo, chicos. Antes o después, acabaremos yendo. Pero bueno.